Vamos a hablar de mujeres, porque estamos en el mes de la mujer y porque además siempre tenemos que resaltar estos temas, hablan de las desigualdades del día a día en el mundo, pero en la Argentina principalmente, es la que nos duele. Nos va a ayudar justamente a analizar, a hacer un buen diagnóstico de dónde estamos parados. Daniela Mora Simo, ella es líder de la red de diversidad de IDEA, es directora de personas del grupo OMINT, y le damos las buenas tardes a Campo Minado. ¿Cómo te va, Daniela? Gracias por estar allí. Hola, ¿cómo estás? Gracias a ustedes por el llamado y por este espacio. Bueno, hoy la lluvia nos limitó la posibilidad de conocernos cara a cara, que era la idea, pero no queríamos dejar de hablar, dejar de tratar este tema, ya vamos a tener otra oportunidad de vernos en vivo y en directo. Dale, sí, me encantaría, pero sí, lamentablemente a veces la naturaleza va en contra de... De nuestras intenciones, totalmente. Así que, bueno, pido mil disculpas porque también me hubiera encantado lo importante es que los oyentes van a poder compartir esta información. Un trabajo muy importante que hicieron, nada más y nada menos, y a mí siempre me gusta resaltar la muestra, porque habla del esfuerzo y de la validez de los resultados. Estamos hablando de 500 compañías del país, muestras con un sesgo, además de género, ¿no? Esto es muy importante. Sí, totalmente. Sí, la verdad que es una muestra con más de casi 1.400 personas que respondieron a este pulso, así que, este pulso, perdón, así que es muy representativo de, bueno, de los datos que ahora algunos vamos a estar compartiendo. Vamos a ir compartiendo. Bueno, a ver, arranquemos por la igualdad de oportunidades, ¿no? Y me parece que además lo interesante que tiene el trabajo que ustedes hicieron es que no todos, digo, y ahí estoy hablando de hombres y mujeres, ven realmente que las mujeres tenemos menos oportunidades laborales, ¿no? Ocho de cada diez mujeres cree que tiene menos oportunidades que los hombres, pero solamente el 40% de los consultados de género masculino está percibiendo esta desigualdad. Sí, totalmente. Muchas veces cuando llegan estos momentos, como es el mes de marzo, el 8 de mes, uno dice, bueno, ¿pero por qué hay que seguir poniéndose en agenda? ¿Por qué hay que seguir hablando? Y, bueno, los datos son muy contundentes, ¿no? Y reflejan que todavía es un tema que tenemos que seguir conversando y hay que hacer gestión sobre esto, porque, como bien decís, uno de los temas que relevamos en esta investigación tuvo que ver con la percepción que tenían los encuestados, que claro que la gran mayoría, te diría, que se encuadran entre segmento millennial y segmento X, es decir, entre los 27 y 58 años, es decir, es una muestra que está muy activa en el mundo del trabajo, y el 63% considera, es decir, de ambos géneros, el 63% considera que el hombre sigue teniendo más oportunidades laborales que las mujeres, mientras que cuando esto se abre por género, el 80% de las mujeres considera que los varones tienen más oportunidades, y como bien dijiste, un poco menos del 40% es lo que perciben los hombres. Con lo cual, es un dato muy contundente, estamos hablando que aparte casi el 50% de las empresas que participaron en esta muestra son grandes empresas, con lo cual si esto pasa en compañías donde se está gestionando y se está trabajando, obviamente al derramar a empresas más chicas... No, o el mundo informal, ¿no? O el mundo informal que en la Argentina es muy importante en términos de cantidad de empleados en negro, y me imagino todavía allí mayores diferencias. Totalmente, totalmente. Por eso creo que este dato, que bueno, a nosotros nos pareció muy contundente, es el... digo, viste que hay un dicho que dice dato mata relato, entonces bueno, ¿por qué hay que seguir hablando de este tema? Y bueno, porque los datos demuestran que todavía es necesario seguir pensando en políticas de equidad de género para dar oportunidades por igual al talento, como nos gusta decir a nosotros. Sí, en políticas y también, a ver, en bajada de línea, en hablar mucho de esto, porque está claro que los hombres ni registran todavía que esto está tan presente, ¿no? Y creen que realmente estamos en un momento... Digo, hemos ganado la calle las mujeres en términos de pedir a viva voz por nuestros derechos, y por ahí realmente creen que eso ha movido las fichas, y hoy estamos en una situación de paridad, y eso no ha sucedido, ¿no? Sí, y acá creo que... Porque también hace poco otra periodista me preguntaba ¿y por qué esto es importante, no? Porque tiene que ver con este tema de dar oportunidades al talento por igual, ¿no? Porque el no tener estas oportunidades implica que casi el 50% de la población que son mujeres no les estamos dando la oportunidad de poder desarrollar ese talento y aportar a la sociedad, al mundo laboral en general, ¿no? Ambito privado, público, ONG, y por eso es importante que tengamos, como bien decís vos, conciencia de que si no gestionamos estos temas como sociedad, como compañías, estamos perdiendo una gran parte de talentos de que sean parte de nuestras organizaciones. Claro, nosotros estamos mirando a los hombres, ¿no? Frente a esta situación como buscando responsables. Y lo interesante de que este trabajo lo haga IDEA es que IDEA, bueno, convergen en IDEA las grandes empresas de la Argentina. ¿Por qué? ¿Qué dicen las empresas? ¿Por qué persisten en esta desigualdad? ¿Por qué siguen ahondando estas diferencias? Bueno, a ver, cuando uno obviamente profundiza en empresas, dentro vos mencionaste, IDEA tiene aproximadamente 500 empresas que son socias, obviamente la gran mayoría de grandes empresas, obviamente cuando uno va a las compañías más grandes de la Argentina, tienen prácticas más sustentables con la búsqueda de la equidad, y eso se basa en que tiene que haber políticas concretas dentro de las compañías para trabajar en esto. Es decir, datos no menores... Porque vos hablás en potencial. ¿Hay? No, 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 eso te iba a decir. Dentro del relevamiento surge que los encuestados dicen que el 80% de sus compañías tienen alguna práctica, lo que pasa es que todavía son prácticas más focalizadas en capacitación, sensibilización, todavía es un porcentaje no más allá del 39%, dice que tienen prácticas más concretas como es, por ejemplo, equiparar licencias. Entonces, todavía estamos por... A tu pregunta, ¿por qué todavía esto subsiste? Bueno, vemos en las grandes empresas hay un recorrido mucho más hecho que tal vez en la mediana pequeña empresa, pero todavía no son tantas las compañías, si vemos el mercado en general, que lo bajaron a acciones concretas. Como, por ejemplo, es esto, equiparar las licencias. Eso podría ser una práctica... Y hablar de equiparar los salarios, entonces, olvídate. Bueno, bueno, eso justo el otro día también, hablando con una colega tuya, preguntaba sobre este tema y ahí sí hay, te diría que hay como dos focos, ¿no? Vos tenés las empresas que tienen áreas de compliance y están obligados a tener una equidad y funciona esta equidad, mientras que otras empresas... Y vos no te olvides que el 70% de las empresas en Argentina son pequeñas y medianas empresas y no tienen áreas de compliance y ahí es donde, sin duda, hay muchas veces más distorsión. Con lo cual, y por supuesto, esto se ve mucho más cuando llegás a puestos directivos, ¿no? Donde a lo mejor es el único rol... A ver, cuando vos tenés puestos similares, tal vez hay más homogeneidad, ¿no? Si es un puesto administrativo, y el hombre y la mujer probablemente ganen lo mismo. Ahora, vos estás hablando de un director o una directora, que a lo mejor es el único puesto dentro de la compañía, y ahí muchas veces hay disparidades. Se nota mucho más esa disparidad salarial. Un director, una girente... Me imagino. Digo, amén de... A ver, hablamos mucho en los 90, pero es seguro que el tema sigue estando igual de presente. Amén del techo de cristal, ¿no? De la dificultad de las mujeres para llegar a esos cargos gerenciales, en proporción en un directorio, seguramente sigue estando abajo del 20-30%, ¿o no? Mirá, es muy bueno el dato que vos traés, porque hay un estudio que hace todos los años KPMG, y mostró que, si bien ha crecido mucho, el dato que hoy tenemos, va bien al inverso, hace dos años atrás, en la Argentina solo el 8% de la constitución de los directorios eran de mujeres, ahora es el 16%, es decir, creció significativamente, pero todavía sigue siendo muy bajo. Claro, claro. Claro, uno dice, guau, buenísimo decir, por eso todo esto que se está haciendo va moviendo este péndulo, pero todavía sigue siendo bajo, con lo cual hay que seguir trabajando, y sin duda las mujeres que van llegando a estas posiciones también tienen la posibilidad de ser referentes, y por eso trabajamos mucho sobre la mujer en posiciones directivas, en idea, porque cada una de las que llegan a estos roles, creemos que también tenemos un rol de acompañar, esponsorear y mentorear a las futuras mujeres. Por lo que decís, por el techo de cristal, y por otra cosa que surge bastante, que es el síndrome del impostor. ¿Cómo es esto? Las mujeres, el síndrome del impostor tiene que ver con, bueno, te dejo si querés en otro momento, lo desarrollamos con más profundidad, pero te lo trato de contar brevemente, pero tiene que ver con la percepción que uno tiene con respecto a sus capacidades y su talento. Y dicen, un hombre, a lo mejor hay en una mesa, un directorio, y un hombre ya, por diferentes circunstancias, historia, recorrido, profesional, a lo mejor no es tan bueno, pero se vende y es brillante, no tiene una idea tan buena, pero se vende y es, wow, la mujer, por todo esto que le ha ido costando, crecer mucho más en este desarrollo directivo, tiene como muchas más inseguridades muchas veces, y esto está, no lo estoy diciendo yo. Es más modesta a la hora de venderse, decís. Exactamente, exactamente, es decir, tenemos... Es que nos han tirado tan abajo que no nos la creemos. Bueno, exactamente, lo estás diciendo mucho mejor de como lo estoy explicando yo. Con lo cual, por eso digo, las mujeres que van llegando a estas posiciones directivas, y hoy hay muchos espacios, como por ejemplo Voces Vitales, como mismo Dentro de Ideas, que acompañan, mujeres que ya hicieron estos recorridos, a futuras líderes, para que puedan tener un recorrido, en el buen sentido, creyéndoselas, ¿no? Es decir, muchas veces, en organizaciones corporativas, a veces las mujeres dicen, bueno, pero estoy agradecida porque me dieron estos puestos, y a su vez lo puedo compensar con, no sé, con mi rol de madre, o con mis quehaceres domésticos, y el hombre no piensa en eso, el hombre dice, bueno, sí, tengo el puesta porque me lo merezco, y aparte voy al gimnasio. Claro. Y está muy bien, porque así tiene que ser. Pero todos queremos ir al gimnasio, va, no sé yo, pero no importa. No, pero te quiero decir, la mujer es como que es, agradezco, porque me permiten compensar con mi vida familiar, y el hombre dice, bueno, es lo que debe ser, ¿no? Por eso, esto que te digo, de que la mujer tiene que trabajar mucho más esta autoestima, no lo estoy diciendo, yo hay libros escritos sobre el síndrome del impulsor. seguro, y es algo que sabemos, lo que pasa es que uno cree que realmente en el mundo empresario, bueno, aceptando que hay un trabajo en este sentido, que se tendría que estar sintiendo más. Yo sé que son momentos difíciles, que las empresas no la están tampoco pasando bien en términos de productividad, etcétera, que esto por ahí pasa a un segundo plano, pero sin duda tiene que ser una prioridad de la que no nos acordemos nada más en marzo, ¿no? ¿Dificulta este cambio de política del gobierno en torno a darle prioridad a los temas de la mujer? De hecho, desaparece el área especialmente dedicada a las mujeres. ¿Es algo que estaría bueno trabajar con el Estado, o crees que ya es tiempo de que solamente el sector privado se haga cargo? Mirá, yo acá te hablo desde el lugar de IDEA, que somos una asociación de empresas privadas, y a su vez es el rol que me toca dentro de mi compañía como MIM, como empresa privada, donde creemos que estas cosas también, si bien es verdad que hay políticas que ayudan, como por ejemplo, la política de los cupos, que ayuda a que realmente se traccionen las minerías dentro de las organizaciones, la realidad es que si uno tiene esa formalización a nivel política de Estado, como por ejemplo forzar los cupos de minorías, porque acá estamos hablando de género, pero podrían ser otras minorías. ¿Hay cupos en las empresas? ¿De qué porcentaje estamos hablando? Bueno, no, 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 hay sobre todo las empresas multinacionales, las empresas que tienen, están obligadas a tener un cupo de determinadas minorías. Lo que yo digo es que, y lo hemos trabajado mucho dentro de la red de diversidad, es culpo, es necesario, pero no es suficiente. Si uno no genera una cultura que tenga que ver con una organización diversa e inclusiva, por más que vos trabajes sobre esforzar eso como una política de Estado, que si lo hubiera, vos podés sumar esa minoría, pero si no es receptiva la organización, si tiene pares que reciben, en este caso una mujer, entendiendo que también es un talento que puede aportar, que la inclusión y la diversidad ayuda a generar empresas más sustentables, es como la profecía autocumplida, tiene una cultura que la rechaza a esa mujer y le va a ir mal, porque nadie puede gestionar de manera individual. Entonces, a tu pregunta, a ver, muchas veces se habla que son necesarias políticas para ayudar a las transformaciones, en este caso, uno podría decir, bueno, fomentar una política que ayude a la constitución de cupos, que hoy no está, no es una formalización en el ámbito privado, sí en algunas organizaciones, sobre todo extranjeras, pero más allá de esto, creo que hay una conciencia del mundo, por lo menos las empresas representadas en IDEA, de que es necesario trabajar hacia adentro de cada organización, en lo que tiene que ver con construir una cultura diversa e inclusiva. Estamos hablando con Daniela Mora Simuez, ella es líder de la red de diversidad de IDEA, es directora de personas del grupo MIN, le digo para los oyentes que se están enganchando recién ahora, Daniela, ayúdame a pensar dónde están hoy las mujeres dentro de la empresa, porque hasta no hace mucho tiempo, bueno, la mujer siempre caía en las áreas de servicio, ¿esto está cambiando fruto de la cantidad de mujeres que estudian nuevas carreras, que no están realmente vinculadas a las humanidades, sino por ahí a lo tecnológico, a los números, a las finanzas? Sí, la verdad es que obviamente todavía sigue siendo necesario sumar más mujeres, en el mundo sobre todo de las carreras más duras, pero se ha crecido muchísimo y se ha hecho mucho foco, por ejemplo, en lo que tiene que ver con carreras tecnológicas, carreras ingenieriles, obviamente todavía no te puedo compartir en este momento los datos concretos, porque no los tengo, pero los puedo averiguar, pero todavía no hay una equidad entre hombres y mujeres de esas carreras, carreras más duras, si lo que se está forzando, habiendo ya cada vez más talento femenino en estas carreras más duras, es que hay muchas compañías que a sus áreas de recursos humanos las obligan a presentar temas donde necesariamente tenga que haber un talento femenino, ¿no? Entonces, porque obviamente donde tenés más caudal de hombres, no sé, en una carrera de finanza, de tecnología, un ingeniero, y obviamente es más fácil conseguir hombres ahora, es más fácil cerrar esa búsqueda presentando, por ejemplo, una terna con tres hombres. Tal vez cuesta más encontrar a esa mujer, pero hay. Pero están. Sería interesante, digo, me imagino en poder trabajar con beneficios para las empresas que contraten mujeres, ¿no? en términos impositivos, por ejemplo, me imagino que este tipo de cuestiones en otras partes del mundo se han implementado, por ahí ya no las necesitan, pero se han implementado. Digo, en ese sentido sí se podría trabajar en forma mancomunada con el Estado, hacer un acercamiento, ¿no? para que esto cambie. Mirá, hay datos muy duros que ya te empiezan a mostrar que las empresas más rentables y más sustentables son las que tienen mayor diversidad en sus compañías, ¿no? Yo te diría, por eso, esto ya es un tema que tiene que ver con la sustentabilidad de los negocios. Claro. No es un tema solo de... De política de voluntad. De voluntad. Exactamente. Es decir, la realidad es que, por eso, porque esto cada vez está más en las agendas de las compañías y de los empresarios, si bien todavía falta mucho por recorrer, es porque ya se empieza a ver que cuando las empresas más diversas son, o las empresas que son más exitosas, más sustentables, son las que son diversas. Entonces, de vuelta, dato mata relato, ¿no? Aquellos que ya lo tienen... A ver, yo como directora de personas, hace muchos años que estoy en este mundo, y esto es casi como cuando hace, no sé, 20, 25 años atrás, las conversaciones era por qué hay que trabajar sobre el clima organizacional, por qué la gente tiene que trabajar en un buen clima. Era, bueno, porque si la gente trabaja bien, la empresa es más rentable. Claro. Bueno, hoy eso ya nadie lo discute, ¿no? Es decir, está claro que si la persona trabaja en un buen ámbito laboral, va a trabajar mejor, y la empresa es más sustentable. Bueno, y si querés, estamos en esta transición, donde hay muchas empresas que ya tienen esta conciencia, de que la diversidad las hacen más sustentables, hay datos, si uno mira las empresas que cotizan en la bolsa, las mejores empresas, las empresas mejor ranqueadas, tienen prácticas de diversidad, tienen prácticas de inclusión de mujeres en sus diferentes estratos jerárquicos, pero bueno, todavía hay que seguir trabajando y hablando de estos temas, ¿no? Porque hay recorrido por hacer. Mucho recorrido por hacer. Un dato no menor. Decime. Un dato no menor, y que creo que es interesante para la audiencia, porque uno muchas veces dice, bueno, pero esto en las nuevas generaciones, en los centenios, en los chicos más jóvenes. Ya no pasa. Mucha gente dice, claro, ya no pasa, porque esto es un tema de gente grande. Y no es así. Es terrible, pero no es así. Uno querría que sí, porque educamos a esos hijos, y sin embargo... Hay un video que circuló, si cualquiera lo puede ver, que se hizo, digo, para traer un ejemplo concreto, con respecto a las mujeres gamers, que son chicos que juegan en general entre los 16 y los 23 años, lo pueden buscar por YouTube y lo van a ver, y muestran, como por ejemplo, cuando esa joven entra como a jugar como mujer, los mensajes que reciben de sus, de los jugadores hombres, pero mensajes que uno diría, pero esto es de la época... De otra década. Claro. Prehistoria. No. Es hasta políticamente incorrecto hablar así. Y no cambia. Y cuando ellas entonces hacen una simulación, y juegan con la voz distorsionada como hombres, y con un avatar de hombres, y pueden jugar normalmente. Entonces, de vuelta, esto hay que seguir, y como vos bien decís, uno educa a sus hijos desde otro lugar, tanto a las niñas y a los niños, pero sin embargo, no se soluciona solo porque las generaciones van cambiando. Hay que seguir gestionando con mucha conciencia este tema. Te agradezco muchísimo, Daniela, muy interesante la charla. Nos debemos un cafecito, y gracias por haber estado en Campo Minado, que nos llamamos Campo Minado, entre otras cosas, porque somos minas. Grandes minas. Me encanta. Me encanta. Gracias a ti. La próxima prometo ir a tomar un café al piso. Dale, un beso grande. Daniela Mora Simo es líder de la red de diversidad de IDEA, directora de personas del Grupo Min, y realizaron este gran trabajo, con una cantidad de gente enorme, pudieron dialogar, estamos hablando de 500 compañías del país, que, bueno, surgen obviamente a partir de este relevamiento, interesantes opiniones muy claras sobre dónde todavía estamos las mujeres, y cómo perciben los hombres, que estamos, creen que hay oportunidades iguales para unos y para otros, y la realidad indica que no.